Hola, mi gente, soy Diego González TV, el periodista urbano de Chile. Déjate llevar. Porque tú igual tenés dominio con las minas. Lo que más me gusta es lo que están a punto de ver. El micrófono, la calle, el seguir a los artistas y conocer su intimidad. Siempre a todos los buenos les tratan de buscar algo malo. El que nada hace, nada tengo. Los he visto en conciertos, preparando nuevos hits o grabando sus mejores videos. Pero ahora tengo las llaves de sus casas. Como ese rapido, te rompé una plantilla. ¿Tienes que guasta desordenar? Los despertaré, desafiaré y pondré a prueba para que demuestren todo su carácter. ¿Cómo le piso el freno? Por las manos, ¿no? ¡No! Les mostraré a los artistas urbanos en una nueva faceta. Una más loca, más salvaje y más íntima. Yo me pidié la plata de panas. Era el sueño del pibe. Para las cabras, para darle con crema. Esto es Urbanos a Prueba. No, pues si no, no cambié un tiempo a otro. Miren dónde ando. No me pregunten la comuna porque la verdad estoy muy confundido. Sé que para estos lados de colina, chicureo, algo de chacabuco, pero nada. Está hermoso, muchas parcelas, muy bonito. Aquí solamente puede vivir un magnate, un rey, una ficha, como dirían en el género urbano. Matías Muñoz, más conocido como Marciané, que está aquí viviendo una vida de cantante, de artistas y vamos a exponerlo a este nuevo desafío. Acompáñenme. Hoy lo vamos a sacar de contexto, lo vamos a poner a prueba y lo vamos a entrevistar en un lado diferente. Hemos llegado. No, ya estás durmiendo. Igual se levanta temprano Marciané aquí. Buena, mi rey. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás ahí, rey? Muy bien. Oye, qué corte le estás. Realmente eres el corte como es tu lema. Mira esta casa, mon. Entre medio de los cerritos. Está ahí bien. ¿Se te ve bien? Sí. Hay quien te ve, hay quien te ve. Oye, ¿se puede pasar o no? Sí, sí. Ves a la casa, mon. Qué corte, manito. ¿Y esto es como tu sala de estar? Es libre, chico. Ya. Oye, ¿hace cuánto estás acá? No sé, un par de semanas. Ya. Oye, ¿por qué te viniste para acá? Para estar más tranquilo. Sí. No sé si estaba en Curacaví, pero me vine para acá. Ya. Bueno. Acá estáis tranqui. Te deseaban mucho los vecinos allá en Curacaví, ¿no? No, pues sí. Como era para ser igual no era. Ah, ya. Te viniste acá porque era más bonito, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Podemos recorrer la casita o no? ¿Qué se puede mostrar aquí? ¿Qué tenéis de bueno? No hay nada ahí en el estudio, pero está aquí. ¿Con quién andás? Está allá, pero ahí está. ¿Cómo estáis, Ray? Bueno, bueno. Está el equipo de trabajo por ahí. Tiene falta desordenada. ¿Esa es tu pieza? Sí, no. Tiene que ventilarla, amigo. ¿Pero por aquí? Al patio. Vamos al patio. Mano, estas casas yo solo las había visto en el jet de agua. Estoy impresionado. Jacuzzi. Jacuzzi lo tengo con el lápiz. A la falta de piscina, su jacuzzi. Para la noche, sí, vos te digas como para cagarse calor. No más, yo creo. Sí, me cago. Buena. Oye, ¿con quién vivís acá? Vivo con mi papá, mi manager y los guardias. Buena, mi rey, bacán. Ahí tenéis su quinchito. Ahí está. Está bueno, bueno. Oye, buen quinch. Se nota aquí que han hecho harto asadito. Ahí tienen un pedacito de carne. No, no, está bien. A lo mejor no. Oye, Ray, y cuando... Me imagino que aquí salís, veís la casa, veís esta naturaleza y te acordáis de tu inicio en Talca, en la población, todo lo que hay pasado. ¿Qué sentís? ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza? ¿Cómo te lo tomáis? Sería bueno ir así un día de vuelta, de vez en cuando voy, pero ya no puedo ir así tan como antes, porque igual tengo que ir más protegido y todo. Oye, cuando vay, la gente te deja tranquilito en Talca o no? Llegan todos a la casa. Me imagino que todos deben saber, oye, Marceneque está en Talca. No, así igual tratan como de ir y todo. Ya. Tengo que igual andar moviéndome de aquí para allá. Me imagino así como cuando Alexis va a Tocopilla, cuando está todo el pueblo así como loco. Pero igual vay, te dais tu tiempo, te dais con la gente. Sí. ¿Y tu vida ahora está más tranquila o no? Porque obviamente en un momento cero privacidad, las polémicas, todas las páginas te siguen. Todavía te siguen así, no sé, Marcianeque hace algo, la noticia, al tiro. ¿Cómo vay ahora? ¿Estáis más tranquilos? Ah, sí. Se estáis mostrando ahora. Ya. Me voy a ver. Me estáis jugando que tenía toda una cancha de tenis, ¿no? Sí. Le sacamos la malla porque le estábamos a bajar, vamos a comprar los barcos. Al habernos formado en una de fútbol. Y de la guardia básquetbol. Bueno. ¿Qué deporte te gusta a ti? Yo no juego, tal. O sea, fútbol, yo sé que... De todo un poco, ¿no? Yo sé que jugáis fútbol, pero quizás no soy muy bueno por lo que me han dicho. De todo, sí. De todo un poco, ¿no? Ya. ¿Quién viene aquí de los artistas? ¿Te viene a ver harto? ¿El túnel? ¿Quién más? El túnel. Y... no tanto, la verdad. Ya. Y tú, ¿pero estáis harto tiempo en la casa o también salís como a... pasáis más en el estudio en Santiago? He estado más en la casa, no he tratado de salir tanto, porque... cada uno anda como en la suya. Claro. Oye, ¿el amigo quién es? ¿Cómo estáis rey? Pásale para acá. Este llega así como equipado, como de... Vamos a poner a la pelota. Usted viene a poner a la pelota, de boca de lluvia. A ver. A ver si le pone... A ver a Mati. No, ya no. A ver, Mati. A ver. A ver, tiene que no le pone mucho. Toma. Toma. No, bueno, no. ¿De qué está ahora? ¿Va a ver harto? ¿O no? ¿Te gusta igual, Rey? No. ¿No? Tenía un dedo conmigo. ¿Te quisiste un dedo? Siempre. Ya. Tenía un dedo quizás crónico. Pero bueno. Mira. Esta no se la sabe, ¿no? No, puta. Este era el momento para demostrarlo, pero filo. Bueno, Marcianeque. Oye, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Yo creo que nos vamos a ir en la van. Es que te querías ir en auto, en van. Yo voy a ir mi auto, ustedes en la van, puh. Ya, puh. O yo te puedo acompañar. Te puedo acompañar yo. Ya, amigos. Vamos en camino a nuestro siguiente paradero. El piloto Marcianeque. Voy por seguro, no porque sea desconfiado de él. Nunca lo he visto manejar, pero le tengo fe, mi Rey. ¿Siempre manejas tú? Sí. Manejo harto. Ya. Pero aprendí este año, ¿no? Buena. O el año pasado, no me acuerdo. Oye, estos temitas no han salido. No importa si se escuchas. No, este salió hace poquito. O sea, esto lo tengo grabado hace poquito con el Jerry Clay. Ya. Cache cómo se le da acá. No se le sube el volumen a la mía meneta. Esto es exclusivo, ojo. Vamos, con la seguridad. Ahí, siempre atentos. A seguridad. Entonces, rey, hoy esta nave te la compraste hace cuánto? La compré hace un mes, tío. Un mes. No tiene ni un rayoncito o nada por ahora. No, si igual tiene esos tocones. Ya. Tan rápido. Pero tú soy responsable igual. Sí, o si ya no tengo licencia. Buena. Es un buen mensaje igual para la gente. Que pasen las llaves. Si andan, no sé, si en eventos y cosas. O salen. Si no manejo ni yo. Si ya. Pues esas cosas se las pasa ya a otra gente. Sí. Si, cuando quiero... Claro, ahora que vamos a algo más tranqui, vamos manejando. Tu primera nave, ¿como la habéis puesto? La Porsche. La Porsche, el Marciamovil. Sí, pero está funcionando. Sí, la vi allí. No, no. Ah, ya. No, tratamos de echar a andar para puro y traerlo para acá, no. ¿Por qué no lo vendís? ¿O le tenéis cariño? No, le tenéis cariño. Ay, bien. Llegamos camino, gente. Voy de copiloto ahí dándole las pistas a Marcianake. ¿Cuándo chicos iba allá a comprar a la feria y a esos lados, no? Yo iba a habitar, a haja de las tomadas. Ah, ¿sacando o vendiendo? No. Bueno, igual me tocó trabajar en las frutas, sacrificado. ¿Cuánto te pagaban el día o era por cantidad? No sé, como 15 lucas, a veces el semanal. Y con esas monedas me servían. ¿Pero para la música, tú decís? Sí, aparte para salir solo, sirvía. ¿Cómo era tu realidad? A mí siempre me trataban de hacer ver que tenía de todo. Pero aún así yo quisiera tener lo mío. Claro. Esa familia que los papás son de esfuerzo para que no te falte nada. ¿Por qué Marcianeque? ¿Por qué nace ese nombre? Yo creo que muchos se nos han preguntado, quizás sobre todo la gente adulta deben decir, ¿por qué Marcianeque? No, más que nada, por el tetaje que tengo. ¿Porque tenía en la guata? Sí, por eso, no es más que nada. Pero igual pega bien porque Marcianeque es alguien que viene de otro mundo, tiene música diferente. Sí, el significado de cada persona que saca sus confisiones. Hola amigos, una consulta. ¿Usted conoce a Marcianeque? ¿Lo conocen? Ahí va, mire. ¿Le gusta su música o no? Buena, buena, buena. Eran mayores y le dijeron que sí. Así que estamos aprobados. ¿Eh? Le ponemos Marcianeque. Si era un nieto que le puso Marcianeque. Oiga, pero ¿escuchan los temas o no? Buena. ¿Conoce a Marcianeque? Ahí está. ¿Qué? No puede ser. Saludos, hermano. Cabrón, ustedes disculpen si lo molesto, a veces no sé si hablarán mucho. Es muy difícil la pega de cuidar a Marcianeque, ¿o no? Con la gente, me imagino que se vuelve loca y todo. Sí, la protección igual es difícil, pero hacemos lo que podemos y tratamos de cubrir siempre la espalda. Ya. La espalda. Y mirar para todos lados. Ya. ¿Es tranquilo o a veces muy estresante un poquito? No, yo no lo encuentro tan estresante ni tan tranquilo. O sea, cuando se arma turba y otra cosa. Ya. ¿Los empujan, los tironean ustedes o los respetan? En realidad, cuando salí a hacer la pega, nada es complicado. Este caballero no lo conozco. Hemos llegado. Ya veremos de qué trata esto. Te presento el lugar donde te traje. La Vega Central, un lugar multicultural. Vamos para allá. En Instagram hay una foto de Marcianeque, no sé cuándo iba a ir al colegio. Y tenéis una cara así como de niño al mejor promedio del curso prácticamente. ¿Era así o también erais muy desordenado? No. No. Sí. Pasaba, pero arrastrando. ¿Del cuatrito? ¿Cuatro, cinco? Sí. No, pasando el cinco. Buena. ¿Puedo salir del colegio o no? ¿Ah? ¿Te alcanzaste a salir del colegio? Eh... Sí, o si salí hasta cuarto medio. Ya. Bueno, bueno. Eso es bueno, Virrey. ¿Tu equipo de trabajo te cuida? Sí, te dicen, no sé, voy a estar tu dieta, ¿no? Alimenta, te come, duerme. ¿Son así o te dejan que tú lleves tu ritmo? No, no tengo dieta, pero sí he estado comiendo más sano de... ¿Cómo se llama? Esa guata donde metió hace poquito, bueno, fumé a la guata. ¿Y eso es por comer mucho el chatarra? Sí, güey. Ah, ya. Hay que cuidarte entonces, por mi rey. ¿Va a saludar? Bueno. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Es el puesto de ustedes? Sí. Buenas. ¿Cómo estás? Diego. Bueno, Marcianeke, no sé si lo conocen. ¿Ha escuchado a su música? ¿Les gusta Marcianeke o no? Claro. Oye, ¿qué frutas tenemos ahora en esta temporada? Ahorita la frutilla que debajo. ¿Ya? ¿A cuánto está? A Luca. A Luca, güey. ¿Te gustan las frutillas, mi rey? ¿Ah? ¿Te gustan las frutillas? Sí, cómo, güey. Dicen que no es muy bueno para la... Los limones, para los micheladas. ¿Para los micheladas? ¿Te gusta? Por ahí tenemos una cervecita, igual podemos hacer una... ¿Te tienes que una? Nos vamos manejando, güey. ¿Puedo probar alguna frutita así, como para ver qué tal...? Vamos a ver, al tiro si están buenas, ¿no? Sí. ¿Se pueden comer así o no hay que lavarla acá? O tal, ya vienen lavaditas. Vienen lavaditas. Oye, llevo una a la caja, po. Sí, güey. ¿Cuánto tiene la caja? Para las cabras, para darle con crema, güey. ¿No te lo has regalado a Marcela? Sí. ¿No te lo has regalado a Marcela? Mira, esto te lo has regalado. ¿A quién le quieres dar frutillas con crema? No. ¿A quién le quieres dar frutillas con crema? Ahí vemos. ¿Por qué? Pues yo te he visto... Me he enamorado últimamente. No. ¿No? ¿Es para redes o... ¿Tienes un lado real? No, nada para las redes. ¿Era un video musical lo que vimos con la... Sí, no. Con la chica realítica. Aparte, pero... ¿Ya? No, no se cuenta, güey. Ya. Lo tratáis de dejar en privado. Sí, güey. Pero difícil si tú subís algo y... Por algo se hace lo que se puede. Ya. Oye, pero te felicito así porque... Usted sabe, güey. Me gusta. Me gustó la idea de la... Yo podría hacerme una michelada aquí, así en vivo. Aguita aquí, hermano. ¿Tenemos una? ¿Uvita? Claro. Muchas gracias, amiguito. ¿Cómo le vendería los limones marcianeques a una abuelita? Ofreciéndole, güey. Así, pero con respetito. O soy más de gritar. ¿Y tú vendiste, güey? No, con respeto, güey. ¿Siempre con respeto? Sí, güey. ¿Podrías bajar un intento los dos? No, no, no. Qué vergüenza. Oye, sigamos... ¿Así, güey? Con los chiquillos. Vamos. Vamos a pegar que termine de sacar las fotos para que avancemos tanqui. Esos son cosas del éxito. Yo no llevo ni al talón en ese nivel de fama. Se lo merece. Saludos, Sebastián, de parte de Marcianec. Muy bien, bendiciones. ¿Qué siente usted, por ejemplo? Bueno, hace rato yo creo que no vea Marcianec en un lugar así. Es raro verlo. Me fue orgulloso. Sí, contento. Sí, sí. ¿Se lo imaginaba que iba a ser así cuando los primeros temas y todo eso, no? Él era odiado. Siempre estaba apoyándolo en todo. Qué bueno, qué bueno, tío bacán. Oiga, ¿es verdad que trabajó en la Feria Navideña? Sí, yo sí trabajaba. ¿Siempre ha sido esforzado? Sí, sí. Bueno, ¿usted cómo lo hacía para sacarlo delante de la familia? Yo estaba en el tema de la construcción. ¿Dándole esfuerzo? Sí, sí. Sí, sí nos contó que nunca le faltó nada así que... Siempre de todo. Nos felicito ahí por su esfuerzo. Oye, Marcianec, que por acá me dicen que hay un vendedor que se llama Duque Flow. Parece que es dominicano y dice que tiene unos temitas. Buena Duque Flow. Mira tiene su... Oye, mami, lo tengo grande, duro y jugoso. Mami, lo tengo grande, duro y jugoso. Para el limón, para ganar el limón. ¿Cómo estás, mi rey? Estamos bien. Bueno, soy cantante. Oye, te presento a Marcianec. Claro. Duque Flow. ¿Dominicano? Dominicano. Bueno. Yo soy el primo de él. Le voy a bajar. Le voy a bajar. Le voy a bajar. ¿Eh? Un flow chileno, sí, claro. Oye, recién llegó y está pidiendo el remix del tema. ¿Cómo está, mami? Oye, usted es vendedor, cantante. ¿Cómo lo hace con el tiempo? No se hace porque estamos aquí, tú sabes, y tenemos gente firme que está con nosotros y todo eso. Qué bueno. El duque, yo represento lo que es la vega central, lo que viene siendo la música, la fruta, animal, público, cuando hay que hacerlo, tú sabes. Qué bueno, qué bueno. Dominicano, un par de años aquí en Chile, bacanamente, tú sabes. ¿Y la música de Marcianec, yo la he escuchado? Claro. ¿Te gusta? Claro. Tiene un flow bacano. Antes de que, con el respeto de todos ustedes, antes de que ese movimiento en Chile subiera como está ahora, que de verdad me siento muy orgulloso, yo pegué el tema del limón. Bueno. ¿Qué se llama? Oye, mami, lo tengo grande, duro y jugoso, mami, lo tengo grande, duro y jugoso. El limón. 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 Oye, yo pensé que iba a tener que destruir esta parte, pero el limón. El limón. El limón. ¿Y lo otro? No, y eso, que estamos metiendo manos y cuando hay que hacer algo, el corazón se hace. No, pero pega bien eso de grande, porque el mito, el mito. Ah, eso sabe. No sé, yo no sé si es real, pero... A la mujer le gusta, le gusta. Dime lo que es. Va a sonar medio raro, pero ¿puedo probarle el limón? Ah, imagínate que ese es el limón. No, pero... No, no, ya. No tengo limón. Ah, no tiene limón. Se me acabó el temprano. Pero ¿cómo el rey del limón no va a tener limón? Se me acabó, porque la gente y todas las mujeres vienen a buscar el limón. Está grande, duro y jugoso. Ya está ahora, no hay limón. ¿Qué opinas de Marcianek de su erlogan? ¿Está creativo? Si lo dije por algo, no queda limón. ¿Y nos podría enseñar cómo vende usted, por ejemplo, y hagamos que estos limones aquí son suyos? ¿Cómo vendería su limón jugoso? Ahí, ahí, boludo. Yo, oiga, casera, tenemos limón, manzana y pera, pero este limón no se lo vende a cualquiera. Si me das tu WhatsApp, te lo agarro, te lo palto y te lo meto en la nevera. Ah, bueno, 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 bueno. Me gustan los limones, pero me gustan más las que tienen los mejores melones. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien, ¿están bien? Vamos a escapar de aquí porque esto ya está pornográfico. Nos dicen que quieren poner una prueba como si nunca hubiésemos trabajado. ¿Qué les está pasando? Están diciendo que no la podemos, que como que no, que son muy figuritas. Esa hueá a mí me carga, mira. Los cabros aquí de la vega dicen que si ayudamos como a, por ejemplo, la pega de ellos básica también. Bueno, después que venden ahí, no sé, sus lechugas, lo ayudamos un poco, ¿no? ¿Le damos tú? ¿Le damos un corte? ¿Le damos un corte, vamos? ¿Hay que hacer las hueá? Vamos, yo llevo. ¿Hay que hacer las hueá? La pura cagada. Ya, pero vamos a hacer una demostración. Ya, vos, vos, yo aquí te vengo, todos reunidos ya. A ver. Oye, no, pero esa era la mía, por favor. Ya, está bien. Oye, nos dejaron un poquito para que ayudáramos nomás, ¿está bien? Para demostrar, yo creo que esa es como la base de este programa, demostrar que el artista urbano no pasa solo en el escenario, no solo en el estudio. También es humano, también trabajó. Nunca te has visto. Oye, ¿ni en tu casa hacía esa así? No. Curao me gusta ordenar. Se va a estar pesadita. Ayuda, Rey, empuja. Con la mano, ¿no? No, la culeta. Este jugador es una máquina, por favor. Está bien, no le dio color. Ya. Voy a irnos a hacer una demostración, mi rey. Ya, la última. La última, la última. Para que no nos anden pelando después porque no recogieron nada. El marciané que era muy figura. Estás loco. Ya. A ver nomás. Oye, ¿prueba superada o no? Sí o no. Bueno, le pusimos, le pusimos bueno. ¿Papá? ¿Qué opinas? ¿Lo habías visto así o no? Sí, hace tiempo que no lo había pescado una palita y una escoba. Oye, pero cuando chico luego... ¿Para que no digas qué? No, no. Tenías que hacer tu cámara, tenías que hacer tu cámara. Tenías que hacer tu cámara. Al rato lo ves con la pala ya. ¿Y hacía la pieza así ordenado? Si, si no lo tenía. Ah, era usted de castigar. No, yo no. La mamá es la más recta. Ah, la mamá es la más recta. Yo soy el más sensible. Más buena onda. Buena. Y ahora ya lo deja hacer. Lo deja hacer. Que no haga la capa, no haga nada. ¿Sí? Sí. ¿Estás viviendo con él? Sí. Mira, casita así, tío. ¿Estás orgulloso? Cuidado, sí. Qué bueno. Mira, hay que estarlo cuidando. La guatita. Oye, Marceneque, me sorprendiste, mi rey. Esto era una demostración. Obviamente no te vamos a hacer trabajar una hora. Pero... ¿Qué ha demostrado? Los artistas no son solo figuras. Son igual que ustedes. Han trabajado. Pueden meter las manos al suelo o lo que sea, mi gente. Así que... Prueba superada. Yo creo que prueba superada, ¿no? Un aplauso para Marceneque. ¿En algún momento has estado así dentro de una masa tan grande, así como que hay colapsado, está ahí desmayado, para llorar o gritar, así como... Ya, ya, no aguanto. ¿Te ha pasado algo así? No, pero sí... Sí he quedado así como... ¿Chato? Sí, pero no, no, casi... ¿Te aguantáis el momento después de llegar a la casa? Me ha dado como crisis, mi güey. Ah, ¿no te ha dado esa crisis? No, no. Igual hay veces que quiero irme así, pero no... Pero no así para arrancar. Claro. Es que la gente no va a entender como hoy, a lo mejor se quiere ir. Todo está... Hay que igual hay gente que... Últimamente igual ahora hay gente como que respeta más. Ya. Oye, el duque quiso sacar sus fítulos y nadie se quería asegurar. Sí, se aseguró. No, pero ahí yo creo que hay más temas de vijeras, de sellos, cosas que también te cuidan como los fítulos y todo, ¿no? Sí. Para llegar y decir como... Ah, sí, traemos el toque, va, va. Por eso a veces la artista... No es que no... Fue su tiempo nomás. Yo, pues, cuando tuve la oportunidad, la ayudé a Galeta. Sí, eso es verdad. No se negue nunca que yo... Sigo viviendo ahora, pero ahora es más... Es como a restricciones, más que nada. Es porque yo no quiero. Aparte, ya te diste el tiempo de ayudar. También tenés que darte el tiempo para ti, si al final uno tiene que cuidar su carrera. Y a ti también te tocó estar abajo, pedir favores a los de arriba y me imagino que al principio nadie ha pescado. Sí, pues, yo ahora ni siquiera espero la mano de vuelta. Si no, esperáis mano de vuelta. ¿Pero cómo son los colegas hoy en día? No, nada. Estamos en la suya. Obviamente agradecidos, quizás como se dice, pero hay personas que sí. Oye, ¿queréis aprovechar de comprar alguna cosita para llevar a la casa? No. No te falta nada. Tengo una malla de limones. ¿Ah, ya compraron? Ah, ¿vas adelantando ustedes? Oye, Piero. Bueno, el Piero es uno de los managers. Maché, que tiene como tres managers siempre. Me cuesta caleta pillarlo. Piero, ven para acá. ¿No querís? Claro, quiere salir. Estamos aquí en las plataformas de Chilevisión. Son preguntas rápidas. Te voy a decir artistas chilenos y tienes que decir una sola palabra, lo que se te venga a la cabeza por ahí. ¿Ya? Pailita. Mami. Mami. Jordan, 23. Paloma, mami. Mucha nocego. Mami no va a poco. Mira, la mami. Tunechi, ¿quién? Tunechi, mi sangre. Franco, el gorila. Que igual es como un chinelo más. Franco, el gorila... El gorila, sí. Forest. Forest, el mambo. Por lo que he sabido, el forest... El mambo. Sí. Tunechi, el chamaco. Un borracho. Polima, West Coast. Ultrasolo. Young Sister. El Young Sister. Un chulito, el chulito de tu Insta. El más chulo de tu Insta. Por último, Marcianeque. Marcianeque, Marcianeque, ¿no? Un poco para los marcianos, los únicos expresinos. Y Diego González. Diego González. Diego González. Es como el Maradona, pero González. Oye, bacán, mi rey. No se equivocó con ninguna. El momento digital, se lo dice Maradona. ¿Cuál fue tu primera ejemplo creíste? Tu primera bomba musical. El Dímelo Má. Dímelo Má. ¿Vamos a cantar el corito Dímelo Má? Ya. Dímelo Má. Ando buscando una criminal. Ah, ah. Esa qué. El gatillo le gusta jalar. Ratatá. Que le guste flotar y fumar. Tu musiqueta quiere mezclar. Mira, mira, tenemos ahí los coristas. Y se esconden, se esconden. Ya. Nuestra generación es puro carácter. Podemos superar cualquier prueba porque le damos con todo. Así que recuerda, que nunca te falte una cerveza escudo y siempre te sobre carácter. Salud. Bueno, andáis manejando, pero... Ando manejando, pero me la llevo. Bueno. Tenemos mis limoncitos por ahí, ¿o no? Yo no ando manejando. Marcenec me anda llevando, así que... Este es el momento escudo donde ya nos podemos relajar. Pasaste todas las pruebas, mi racing, ni un atago. Lo que estábamos hablando al principio, nadie ayudaba, nadie daba la mano. En la calle, yo creo que a lo mejor en Talca, en el puro pasaje. Quizás te conocían, no sabían, hoy este cabrón hace música. ¿Cómo analizáis todo ese ascenso que ha sido demasiado grande? Pero yo creo que como el primer fenómeno así que explotó brígido, tan rápido, fue Marcenec. Sí, no, pero es porque uno perseveró siempre, ¿no? A cualquiera. No más que lucha por lo que uno quiere, no más, pues si se lo propone hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cuántos años te demoraste igual? Fue súper... Unos cinco años, sí. Ah, pero desde que empezaste a... A como meterme en la guarda de la música. Ya, igual alto. La gente decía, Marcenec, que pego un tema y listo. No, sí, costó. Sí, costó, costó. Bueno, ¿y la canción que sentís que fue el explote, dímelo más o otro? No sé, uno que otro. Pues que no empecé aquí pegándome en Santiago, forman regiones. Sí, pues, ¿no? Y en Talca tenían su buen movimiento. ¿Qué pasa? ¿Por qué crees que pasó eso en Talca que tenían... 10, 15? Porque en Talca me crió, pues, ahí a donde mandaba, pues. ¿Pero por qué hay tanto talento en Talca? ¿Qué pasó allá? Porque no... No todo está acá igual, pues, en todos lados. En todos lados hay gente talentosa. En La Serena igual pasa eso. Bueno, Punta Arena también. Y el hecho de ser de Talca lo hacía más difícil todavía, las conexiones para acá, ¿o no? Es que... Todo lo que... Todo es difícil igual. Si uno quiere lograrlo bien, pues, llegar bien a la meta, obvio, va a costarte, pues. Pero, nada más, igual es difícil llegar. Bueno, ahí grabado con todo. Yo creo que al principio veía ahí para arriba a varios artistas. Por ejemplo, el otro día estaba con el bike. Y nos acordábamos de esa entrevista cuando tú decías, hoy quiero grabar con el bike. Y ahora ya he grabado con todo eso, por ejemplo. Y con muchos más artistas de afuera, incluso. ¿Sentís que te falta alguno que te gustaría? Eh... En Chile? Yo creo que están todos desbloqueados. Sí, no. Con el polismo hemos estado hablando últimamente. Ya. Sí, hablábamos antes, pero todo tiene su momento. Ya. Con el polismo sentís que falta ahí su malito. Sí, sí hemos hablado, sí. Pero él igual ahora está en su ultra puma, así que hay que dejarlo que respire un poco. Claro, sí. Porque aproveche también un poco. Sí. Todo su momento, ¿no? Oye, ¿de afuera algún sueño? ¿Dadian que ya se retiró? Ya no alcanzaste. Yo creo que varios quedan con esa espina. No, si voy para el fondo de Ñengo, yo. Ah, ¿y ya has hablado con Ñengo? Sí. Buena. ¿Quién ahora, Chile? Ahí bajará a toparlo, porque si no se dará en otro lado. Buena. Es que siempre te ha gustado a ti como la música más calle, más que la comercial. Sí, sí. Que te pegaste con esos perreos, perreos baracha también. Sí, ahora hemos tratado de cambiar la letra para que vean que uno igual cambió, que tuvo que pasar por eso nomás, porque sea para darse cuenta más que para... Ya. Pero son momentos solamente que querís mostrar. No es que te vaya a cambiar así. Ah, no. Pues si uno no cambia de un día para otro. Tiene su proceso. Tiene su proceso. Hay gente que dice, oye, Marcianet que se pegó y se olvidó del perreo, pero también son solamente procesos. No, hay que ir variando. Está bien, está bien. La última canción, bueno, ya sabía hace rato, en un video con Ignacia Michelson. Eso fue como lo más romántico que has hecho hasta ahora, ¿no? Sí, es que no había nada que romantiquear porque estaban ahí con el amor, po. Sí, po. Está bien. Y por eso también estás llevando esa relación más como oculta por las cosas anteriores, porque se metía mucho en la farándula, en las páginas, ¿no? Sí, pero más que nada conociéndose, ¿no? Ya, una vez me dijiste nomás, 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 nomás. Sí, sí. No más. Está bien, mi rey, está bien, tiene que disfrutar nomás. Oye, ¿qué le diría a esa gente que, por ejemplo, el mismo artista que trabaja en la feria o incluso hay otras personas que pueden estar trabajando de mil cosas, constructor, basurero, y que también tienen sus cancioncitas como su hobby aparte, pero quizá no se les da y dicen, no, voy a tener que seguir trabajando toda la vida. ¿Qué consejo le daría a esa gente? Que nada, que sigan trabajando duro. De que yo llegué a donde estoy y sigo luchando por lo mío porque no me rindo igual que ellos, nomás, y que de a poco se van a ir dando cuenta que todo esfuerzo tiene sus buenos frutos. Qué bueno, qué bueno, mi rey. Oye, aparte de la música, ¿tenés tu hobby? ¿Alguna peguita? ¿Estás invirtiendo en algo de repente? ¿Negocios? Eh, no, hasta el momento no, porque estoy preocupándome ahora más en el tema del álbum. Ya. Estoy metiéndome más en eso. Y ahora tengo que empezar los viajes afuera que tengo organizados, pero ahora como han estado quedándole a cagar los países donde voy, para Puerto Rico, Medellín... Ah, verdad. Para allá, estoy esperando que se calme eso para ir para allá. Por los huracanes y todo eso. ¿Argentina hay siempre, sí? Argentina, sí. ¿Es como tu segunda casa allá, Argentina? Sí. Nada, sí. Costó igual llegar para allá. Sí, pero mérito, aparte allá hay mucha población, entonces igual yo creo que... Allá igual, sí, porque hay harta pobreza igual, pero... Igual uno ahí se da cuenta de que en todos lados hay gente buena, no porque sea bajo mundo es fome. Oye, en las discos te conocen, te cantan... Estáis violitas, mira. Parece que... Saluda la señora. Es como en los videos de República Dominicana. Oye, la gente en las discos te canta los temas iguales? La gente en las discos, sí. Sí, sí, ahí yo de gira, las tres discos llenas. Buenas. De todo tipo. Oye, lo del álbum, ¿eso no lo sabías? Que estáis preparando un álbum. ¿Qué sorpresita tenís adentro? ¿Hay featurines hoy que son? Hay featurines internacionales, pero más temas míos que internacionales. Ya. Los que juntes, sí. Bueno. Sí, como el que tengo tantos temas guardados, que estoy tratando de elegir. Aparte voy a grabar uno nuevo. Ya, buena. ¿Qué featurines así con algún chileno reconocido hay? No, hay varios. ¿Tenías alguno con Pailita? Ya que lo vimos que hacer. No sé, tenemos temas con el Pailita, pero él está como en su onda con sus temas. Y en algún momento va a salir él con nosotros. Yo creo que los artistas igual lo deben presionar harto, así como Pailita. Grabame, grabame, grabame. No, es que tiene su orden de lanzamiento y como todos artistas, si en un momento hacen un tema bueno, se van a preocupar de ese tema. Claro. Pero igual siempre está uno guardado. Si llega un momento que ya... Ahí uno recién se da cuenta que tiene que sacarnos todo. ¿Qué te pasa? De repente que los artistas... No sé, los mismos amigos tuyos te decían Oye, ya, grabame, 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 ¿por qué hay tanto color? ¿Te pasa eso, no? Ah, sí, Caleta, pero... Yo apenas pude, yo ayudé. Incluso ahora sí puedo, igual ayudo. Qué bueno, mi rey. Rey, momento de jugar. En todos los capítulos siempre hay un juego que me ponen esta gente de Chilevisión medio extraño. Mira, consiste en una palabra, puede ser marcianeque, por ejemplo. Obviamente uno después con un marshmallow adentro no cuesta, pero ya después cuando ya hay cuatro o cinco vaya a poder apenas decirlo. El que no pueda ya decirlo, pierde, ¿te parece? Ya, mi rey. Pónete nomás. Marcianeque. Fácil. ¿Qué tengo que hacer yo igual? Sigo a posicionártelo ahí no sé por dónde y decir marcianeque. 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 Lo decía Kiko. Marcianeque. 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 Ya, me lo comí ya. Ya. Lo comiste pero al mismo que perdí porque el último me salió horrible y ya. Tiene una boca grande, sí. ¡Oh! Perdí, así que en cada capítulo vamos a desafiar a los artistas a cualquier concurso que me ponga esta gente que siempre pone aprieto. ¿Son menos fermos ustedes? Tienen su locura. ¿Tienen un aumento en el tour pa' ahora? Sí, yo pensé que yo hacía formatos medio extraños, pero bueno. Ahí estaba, he perdido contra marcianes. Un lingo alguno. ¿Y depresión y todas esas cosas que igual son delicadas, no has pasado? ¿O te has tratado de tener? Tengo, sus descaías, pero es más que nada porque la presión de repente, pero... Ya. No, si ya uno con el tiempo igual se hace fuerte, si todo lo que ha pasado... ¿Aprendiste tú solo a llevarlo o te han ayudado? Sí, de que me han ayudado, sí, pero siempre he tratado como guardarme mis cosas, siempre he sido guardado para mis cosas. Siempre. Me cuesta más que nada. No es tanto de que... Siempre me ha costado así como hacer expresivo con mi guarda, expresivo así como guardado. Es como que andas persiguiéndote... la espina de marcianes. Y si hacía algo bueno no pasa nada. Sí, pero... Es por lo que hacía antes. Ah, ¿lo sentís como que te lo merecías? No, no. Pero siempre a todos los buenos les tratan de buscar algo malo. Ya. ¿Y te molesta eso o no? Fustra hace un momento, pero si no es así... Es que nada hace nada. Oye... Nuestro ospiciador se quiso poner con unos regalitos para ti, marcianes, que... Por... Por... Por tus desafíos. Por los desafíos que te pusimos. Disculpa, no sé, a veces te exigimos mucho, pero... Más que nada, ustedes saben, el formato es como... Poner a prueba a un artista que... Vino de abajo y que no se ha olvidado. Y... Y la demostración quedó clara. Ni un color, mi rey. Así que bacán. ¿No va a ser difícil ese gusto? No, no. Ando manejando, no. Ah, ya. Oye, responsable, eso me gusta así, mi rey. Oye, ya terminando, agradecerte por aceptar la invitación. Como siempre te digo, nunca he dicho que no en tu... En todos tus momentos, desde que empezaste hasta que... Ahora que estás en el boom, siempre te ha dado el tiempo. Yo creo que a lo mejor la gente debe pensar que es diferente. Como, ah, Marcianes que le da color, no graba pa' este, no... No da entrevista, pero al contrario, siempre da un sí. Así que muchas gracias por eso, rey. Y lo último, podríamos cantar algún trocito, alguna canción, pa' cerrar, ¿no? Ya, sí. ¿Cuál te gusta, a ti, de tus favoritas? El... Es el... Toma, chupete, ponte caprete, que voy a conseguirme un fulete. Cuatro fulete. Cuatro fulete. Taroto con billete. Mientras me jugo un cuete. Jajajajaja, mi rey. Oye, sonás igualito, sí. Se los tú tú. Sí. Sí, no, está bien. Igual, obviamente, todos usan su efectito, pero Marcianes que... Pa' sonar bonito. Pa' sonar bonito, pero no vale por igual. Bueno, mi rey no haya dado, así que eso. Bueno, ya nos vamos, nos despedimos un poquito más allá. Estuvimos aquí compartiendo una cervecita. Bueno, yo, Marcianes, que me sorprendiste. Más responsable. Sí. Es posible. Yo soy un buen muy responsable, pero me voy de copilota, así que... No haya dado. Eso. Salud. No. 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 Entonces, Gracias por ver el video.